Introducción a la lectura universitaria, basada en la obra Cómo leer un libro, de Mortimer J. Adler y Charles Van Doren, parte 1, capítulo 3. El primer nivel de lectura. La lectura primaria. Primera etapa, la aptitud para la lectura. Segunda etapa, destrezas básicas. Tercera etapa, progreso en el vocabulario y los significados. Cuarta etapa, asimilación. Existen al menos cuatro etapas, más o menos distinguibles en el proceso hacia lo que se denomina capacidad para la lectura madura. Primera etapa, aptitud para la lectura. La aptitud para la lectura comprende diversas clases de preparación para aprender a leer. La aptitud física, que supone buen oído y buena vista. La aptitud intelectual, que exige un mínimo nivel de percepción visual para poder entender y recordar una palabra entera y las letras que la componen. La aptitud para el lenguaje, que supone la capacidad de hablar con claridad, así como la de utilizar varias oraciones en orden correcto. La aptitud personal, que conlleva la capacidad de hablar, de mantener la atención, seguir instrucciones, etc. Segunda etapa, destrezas básicas. En la segunda etapa, se aprende a leer materiales muy sencillos. En este momento, se introducen las destrezas básicas con la utilización de claves de contexto o de significado y los sonidos iniciales de las palabras. Al finalizar este periodo, se debe ser capaz de leer libros sencillos de forma independiente y con interés. Tercera etapa, progreso en el vocabulario y los significados. La tercera etapa se caracteriza por un rápido progreso en la comunicación de vocabulario y por una destreza creciente para desvelar el significado de palabras, conocidas mediante las claves del contexto. Además, en esta etapa, se aprende a leer con diferentes propósitos y en diferentes áreas de contenido, como ciencias, estudios sociales, artes del lenguaje, etc. Aprender a leer también puede hacerse a solas para divertirse, para satisfacer la curiosidad o, incluso, para ampliar horizontes. Cuarta etapa, asimilación. La cuarta etapa se caracteriza por el refinamiento y la intensificación de las destrezas adquiridas anteriormente. Sobre todo, empiezas a ser capaz de asimilar tus experiencias lectoras, es decir, a trasladar conceptos de un texto a otro y a comparar los puntos de vista de distintos escritores sobre el mismo tema. Esta etapa, la de la escritura madura, debe seguir desarrollándose durante el resto de la vida. Ejercicio 1. Lea atentamente la lectura. Una mujer del pueblo. Con frecuencia, solía observar a una pobre mujer que tenía un pequeño comercio, no en un kiosco, sino en plena vía pública. Estaba allí, bajo la lluvia, el viento, la nieve, con un niño de pecho entre sus brazos. Su vestimenta, lo mismo que los pañitos de su vástago, estaban siempre cuidadosamente limpios. Cierta vez, una dama distinguida pasó ante ella, y le reprochó por qué no había dejado en casa al pequeñuelo, tanto más cuanto éste la dificultaba en su comercio. En otra ocasión, pasaba por la misma calle un pastor protestante. Se acercó a ella y pretendió llevar al niño a un asilo. La pobre madre, con buenas maneras, agradeció la intención, mas hubieran visto con qué mirada contempló a su infante. Si hubiera estado helado, aquella mirada lo habría recalentado. Si hubiera estado agonizante de hambre y de sed, aquella mirada lo habría restaurado. Si hubiera estado muerto, aquella mirada lo hubiera resucitado. Pero el niño dormía, y ni siquiera una sonrisa de sus labios podía recompensar a la madre. Esa mujer era madre. Sabía que un hijo es una bendición. Si yo fuera pintor, la pintaría en aquella actitud. Soren Kierkegaard 1813-1855